Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo y luego se va conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo y parecemos enemigos Hola, somos Adexe y Now Invitamos a todo el mundo a que vea nuestro especial por Playlist en CERTV Un beso Adexe y Now, este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 y 30 de la noche Especiales Playlist por CERTV